Hola, hoy voy a preparar unas galletas súper deliciosas y muy fáciles, son unas galletas con sabor de naranja y limón, son riquísimas, las vamos a hacer a base de harina integral y también va a llevar la avena y bueno, es una manera diferente y saludable de ofrecerle algo dulce a nuestros niños. Para esta receta voy a usar una taza de harina de trigo integral, tengo un cuarto de taza de avena en hojuelas sin cocinar o sin cocer, tengo media taza de azúcar morena, voy a usar un huevo, esto es una barra de mantequilla sin sal que corresponde a 8 cucharadas o media taza de mantequilla, tengo un cuarto de cucharadita de polvo de tornear, media cucharadita de sal, vamos a usar la ralladura de un limón y la ralladura de la cáscara de una naranja, muy bien, manos a la obra. El primer paso, vamos a rallar el limón y la naranja, pero primero los voy a lavar muy bien. Bueno, aquí ya tengo la ralladura del limón y de la naranja, les quería mostrar, voy a poner esto aparte porque voy a seguir con el siguiente paso que es con la mantequilla, ya he puesto la mantequilla en un recipiente hondo, esta mantequilla la dejé aproximadamente 15 minutos ya fuera al refrigerador para que estuviera más blanda y ahora con la ayuda de un tenedor voy a aplastarla. Una vez la mantequilla ya la tengamos así blandita, el siguiente paso es agregarle el azúcar y mezclamos todo bien. Muy bien, ya tengo el azúcar y la mantequilla bien integradito, ahora el siguiente paso es agregarle el huevo y seguimos mezclando. Ya mezclé el huevo a la mezcla de mantequilla con azúcar y el siguiente paso es agregarle la harina, voy a usar un saledor porque no quiero que se vayan a formar grumos. Como estoy usando harina integral, como pueden ver, aquí va a quedar toda la fibra que tiene esta harina, no hay problema, esto se lo voy a regresar ahorita. Muy bien, y ahora seguimos mezclando esto. Aquí estoy mezclando la harina ya y podemos agregarle la sal y el cuarto de cucharadita de polvo de olmear. Mezclamos. También voy a agregar el cuarto de taza de avena en hojuelas. Y podemos agregar también la ralladura de naranja y de limón. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Aquí ya tenemos todo muy bien integrado. El siguiente paso es este, vamos a usar un papel plástico para cocina y vamos a colocar la mezcla de las galletas aquí. Y todo esto lo vamos a llevar al congelador por 30 minutos. Y ahora con la ayuda del plástico vamos a empezar a hacerle así como a moldearlo, a moldear la masa. Y lo voy a llevar al congelador, como les digo, por 30 minutos. Bueno, ya saqué la masa del congelador, voy a pasar unos 30 minutos y esto me permite cortar las galletas mucho más fácil. Estoy cortando las galletas de un grosor de un centímetro. Ahora también puede ir precalentando al horno a 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Muy bien, aquí ya coloqué todas las galletas en una bandeja para llevar al horno. Estoy usando un papel para llevar al horno, pero si no tienen, no hay problema, puede colocarla directamente sobre la bandeja. Ok, ahora voy a llevar esto al horno y por un tiempo entre 10 a 13 minutos. Bien. Muy bien, ya pasaron los 13 minutos. Las galletas ya están listas. Voy a dejarlas aquí hasta que enfríen para probarlas. Las galletas ya enfriaron, voy a probar. Mmm, son deliciosos, crujientos, tienen saborcito de naranja con limón. Estoy segura que a su familia le va a encantar. Y bueno, lo acompañamos con un vaso con leche para que más. Muchas gracias. Espero les guste el recete. Por favor me dejan saber sus comentarios. Chao. Chau. 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 Chau.